O sea, nosotros en el valle, por ahí los chicos viven en lugares más aislados y no tienen conectividad, entonces las situaciones teníamos que coordinarlas por Zoom, inclusive en el primer Zoom que tuvimos en una de las ferias, en la de Europa Nacional, nos pasó que nos quedamos nosotras, la maestra Gladys y yo sin señal, y quedaron los chicos solos con el Zoom con los evaluadores, y cuando nos logramos volver a conectar nosotras, con Wi-Fi y todo, pero el nivel de conectividad es malísimo, los chicos ya estaban invitando a los evaluadores a que vayan acá, que nos vengan a visitar, en una cancha que realmente, también en el primer Zoom, que hicimos otros, digamos, como equipo, bueno, ellos se dispersaban, charlaban entre ellos, se reían, tienen nueve, diez años, entonces, su primera experiencia en un encuentro virtual, se encontraban entre ellos después de varios meses de no verse, y realmente era un desafío también decir, bueno, vamos a ver cómo hacer en la evaluación, porque los chicos están totalmente dispersos con esta herramienta, y la cuestión fue con el proyecto, con todos los argumentos, con mucha claridad, y bueno, así fueron dándose los resultados, entonces fue la experiencia también de aprender a avanzar, a desarrollarse en este contexto, digamos, para ellos, que nunca habían tenido este tipo de experiencias, de entrevistas a nivel virtual. Requiere una planificación extra, requiere una preparación distinta, tenemos que preparar el material de forma muy clara, de forma que a los chicos les llegue, pero, bueno, las familias en general, bueno, las de los cinco chicos son, producen hortalizas en Cachi, entonces, este trabajo fue no solo desde una cuestión de nosotros, transmitir cuestiones técnicas, sino ellos mismos empezar a indagar un poco, a nivel, como son las experiencias de producción en cada familia, y se dio un error muy interesante, porque aprendíamos nosotros en esos términos, tanto como ellos, ¿no? Estamos con ese intercambio, tenemos que ver cómo avanzar, ahora está, algunos encuentros se pueden llegar a dar, vamos siguiendo sus plantincitos, digamos, algunos encuentros con todos los protocolos y con todos los cuidados, podemos ir teniendo, tenemos que ir viendo, bueno, como está todo el contexto, ¿no? mes a mes, a ver cómo seguimos avanzando, pero era una planificación aparte, digamos, de esta tarea. Realmente este tipo de experiencias significativas para los chicos, generan, desarrollan otras, no solo de analizar, de estudiar, de aprender contenidos técnicos, sino una acción crítica, si se quiere, analítica, con las edades que estamos hablando, ¿no? 9, 10, realmente se ve un impacto muy grande con este tipo de experiencias, como son las ferias de ciencias en los chicos. Requiere un esfuerzo y un compromiso muy grande por parte de la docente, en este caso, de Gladys, desde hace varios años, y me acuerdo su frase cuando empezamos a trabajar, siempre participo en las ferias de ciencias, porque a veces en el aula tenés algunos chicos que les cuesta muchísimo, y con las ferias de ciencias, por lo menos hay uno que ese cambio lo hace de una forma muy natural, y realmente ese impacto yo creo que es uno de los más importantes de este tipo de trabajo, por eso me parece que es fundamental que se avance en este tipo de experiencias pedagógicas para los chicos.